Estados Unidos atacó a Venezuela. Esa es la teoría que tiene Nicolás Maduro. El régimen de Maduro acusó a Estados Unidos de haber atacado con su avión espía el sistema eléctrico del país. Dicen que el avión estuvo en una operación de carácter electromagnética que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica. Y es que un apagón afectó a toda la nación. Así lo dijo Jorge Rodríguez. El régimen de Maduro denuncia que el apagón podría haber sido producido por ataques electromagnéticos a la principal hidroeléctrica del país. Le pueden echar la culpa inclusive al avión que estuvo en área venezolana. El gobierno ha activado todos los protocolos necesarios para brindar seguridad a los venezolanos. Y los equipos de trabajo ya están trabajando para restablecer la energía. Maduro culpa al avión estadounidense. Pero Diosdado Cabello no se puso de acuerdo y denuncia que Estados Unidos impide la compra de repuestos para potenciar el sistema eléctrico. Los apagones masivos en toda Venezuela probablemente fueron causados por un ataque electromagnético. Así lo ha dicho el gobierno de Maduro. Pero ¿puede un avión de Estados Unidos realizar un ataque de pulso electromagnético? Pero sí existe la posibilidad. El ataque de pulso electromagnético de gran altitud es un tipo de ataque masivo ejecutado mediante la detonación de un arma a gran altitud lejos de la atmósfera terrestre. ¿Sería capaz de cubrir un continente entero causando un caos civil y militar en el área alcanzada por privación de los servicios esenciales como la electricidad? Eso sería durante un periodo indefinido. Pero ¿pudo haberlo hecho este avión de Estados Unidos? No. Se requiere de una misión especial. Un misil que no podría ser cargado por un simple avión de reconocimiento. Las teorías son que Maduro realizó un autosabotaje para asustar a la población o que simplemente el sistema eléctrico de Venezuela está tan deteriorado que colapsó. Y es muy posible que la próxima vez que se vaya la luz no regrese. Esto lo han afirmado expertos analistas. ¿Cree usted que el apagón forma parte de algún tipo de operación que está realizando Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!